¿Estás seguro de que es una buena idea? Es que... vamos en busca de la piedra filosofal. Para mi primera pasantía, igual es... La alquimia se aprende con la experiencia, niño. De todas formas, ya hemos llegado. Así que, Martín... Mi nombre no es Martín. ¿Cómo te enseñaron esos vegestorios de la academia a abrir ese tipo de puerta? Para comenzar, usamos runas de oráculo para evaluar la estructura. Y luego... Lección número uno. Un alquimista debe tener estilo. ¿Estás seguro de que eso no es peligroso? Ahí está la gracia. ¡Espere! Maestro, ¿dónde está? Evita perderte, Valentino. Mira, estamos aquí. Primero pasaremos por las geotas con cristales afilados. Luego cruzaremos el laberinto maldito. Después el abismo del olvido. Bueno, podríamos pasar por el prado de los sueños, pero... Parece buena idea. Es muy arriesgado. Será mejor que pasemos por la ruedilla del taco y la araña gigante. Terminando por el cementerio de los gigantes. Y por supuesto, la piedra se encontrará ahí. Venga, Robin, sígueme. ¡Nos vamos! Tengo muchas ganas de aprender. Por suerte, mi maestro es muy competente. Me encantaría ser como él. Incluso si a veces encuentro sus métodos de enseñanza un poco peculiares. No te preocupes, soy cuidadoso. Siempre mantengo un ojo abierto. Hasta aprendí a hacer rap. Estudio la fauna y la flora local. En resumen, me estoy convirtiendo en un verdadero alquimista. Nada mal para una pasantía, ¿verdad, Leo? Es diferente a encerrarse en la biblioteca. Ya aún no hemos llegado al fondo. Ahora se viene lo serio. Nadie ha entrado allí nunca, o al menos nadie ha regresado. Espera, ¿qué estás escribiendo? ¿Otra carta para tu madre? Bueno, si pudieras evitar hablar de Targol, la araña gigante... Puedo liberarte a escribir si lo prefieres. Un segundo, Mateo. ¿Qué quieres decir con métodos de enseñanza peculiares? Quiero irme a casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿No se da cuenta de que estamos en constante peligro? Casi muero como cien veces. Y no estamos ni a mitad de camino. Esta pasantía es suicida. ¿De qué hablas, Timoteo? ¿A tu edad? Me hubiera encantado tener una pasantía así. ¿Preferías limpiar tubos de ensayo, quizá? Si es así, vete a casa. Tienes razón. No soy como usted. No tengo nada que hacer aquí. Me voy a casa. Y mi nombre no es Timoteo. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Regresa! Bueno, está bien. Haz lo que quieras. Te encontraré de nuevo cuando tenga la piedra. ¿Qué es lo que pasa con mis métodos de enseñanza? ¿Qué es lo que pasa con mismente? ¡Magnífico! ¡Maestro! ¡Damián! Así que has decidido volver. ¡Mira! ¡Lo conseguimos! Tenemos que irnos. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Dime! ¿Dónde has aprendido eso? Sul, furo con carbón vegetal y nitrato de potasio hace una explosión impresionante. Pero, ¿usted ya sabía esa? ¡Oh! ¡Claro que sí! De todas formas, has hecho un buen trabajo. Nos has salvado y además con estilo. Pero, ¿la piedra? ¿Sabes, Máximo? Conseguir esa piedra solo fue para impresionar a los viejos de la Academia. Pero me he dado cuenta que en la vida hay mucho más que eso. ¿Has oído hablar del Santo Real? ¡Eso los hará callar! ¡Mira! ¡Está por allí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.